¡Soy Bravo y esto es Franco y Bravo! ¡El Bravo soy yo! ¡El Bravo soy yo! ¡El Bravo soy yo! Les doy la más cordial bienvenida, soy Oscar Eduardo Bravo, esto es Franco y Bravo y estamos en ATV. Además, el canal de televisión con mayor cobertura en todo el país y el canal número uno de noticias en todo el territorio peruano. El gobierno declaró en emergencia Piura, ayer hemos tocado mucho este tema de poechos por el déficit hídrico. Por ello nos vamos a enlazar vía telefónica inmediatamente con nuestro corresponsal Felipe Parra. Felipe, buenas noches, cuéntanos cómo se recibe en estos momentos en Piura esta declaratoria de emergencia y cuál es la crisis del agua que están viviendo. Buenas noches, Oscar Eduardo. Efectivamente, un aliciente para la región Piura que se declare en emergencia la situación hídrica. Esto va a servir para reactivar, por lo pronto, cinco pozos que no están en funcionamiento. Según los especialistas, solamente le falta mantenimiento y cambiar las bombas para que pueda funcionar. Así mismo, por el momento están funcionando 31 pozos que están trabajando las 24 horas para abastecer a la mayoría de la población. Por otra parte, la empresa prestadora de servicios también está restringiendo el agua por horas, siempre y cuando la gente, los pobladores no la desperdicien. También están usando parte de la de la agua, de la represa de poechos por horas. Según indican, todavía tenemos este recurso hídrico hasta para un mes. Con esta declaratoria de emergencia, se espera que se empiecen los trabajos de inmediato. Y a lo sumo, en tres semanas, a cuatro semanas, ya deben estar funcionando estos cinco pozos que ya, o sea, solamente le falta solamente mantenimiento y reactivación de las bombas. Por otra parte, si esta situación continúa y no mejora, la Dirección Regional de Educación ha indicado de que se podrían suspender las labores académicas y que las clases sean virtuales, puesto que la mayoría de colegios, pues, tienen gran cantidad de alumnos y no cuentan con agua, lo que podría generar alguna enfermedad para los chicos, porque no cuentan con este servicio de agua en los baños. Así mismo, también, por otra parte, la Contraloría ha intervenido, tanto el proyecto especial Chida Piura, así mismo como la empresa prestadora de servicios, para indagar acerca de lo que se está haciendo para mitigar esta situación. Bien, muchísimas gracias, colega, por la información desde el norte del país, desde Piura. Piura está pasando los estragos que también están pasando al norte del Perú, en Ecuador. Por otro lado, imagínense, tanto en Quito como en Guayaquil, en estos momentos, tienen hasta 14 horas sin corriente eléctrica. Y esto es porque no llueve, porque hay sequías, porque no hay agua. Y si no hay agua, no funcionan las hidroeléctricas. Si no hay hidroeléctrica, no hay electricidad. De aquí nos vamos en vivo, hasta el Congreso de la República, con Candy Quispe. Ella nos está informando que continúa el debate tras la interpelación al ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien respondió por la adquisición de 24 aviones de combate. Lo necesitamos, hay debates sobre esto y otras compras en medio de críticas. Candy Colón, muy buenas noches, por favor, danos todo un informe de lo que está pasando en el Congreso de la República en estos instantes. Nos vamos hasta el centro de la ciudad capital, Plaza Bolívar, Congreso de la República. Candy, buenas noches. ¿Qué tal, Óscar Eduardo? Muy buenas noches. El pleno del Congreso continúa realizando la interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien ya ha respondido el pliego de 41 preguntas sobre la compra de aviones de guerra, el uso del penal de Chayapalca para reos de mayor peligrosidad y la protección de las fronteras. Esta sesión empezó a las 4 de la tarde, Óscar Eduardo, y en estos momentos lo que viene realizándose es el debate de las diferentes bancadas. Como te comentaba, la sesión de interpelación empieza a las 4 de la tarde con 13 preguntas relacionadas a la compra de aviones de guerra, un tema que ha sido bastante cuestionado. Sin embargo, el ministro Walter Astudillo pidió en ese momento pasar a una sesión reservada por tratarse de temas de seguridad nacional. El propio presidente del Congreso, Eduardo Salguana, decidió pasar a una sesión reservada. Es en ese momento que retiraron a todos los periodistas por un lapso de una hora, y es por ese motivo que estas primeras 13 preguntas no pudieron ser grabadas por los medios de comunicación. Sin embargo, luego de una hora retornaron con el pliego interrogatorio, esta vez sobre temas relacionados a la supuesta compra de un avión presidencial, también al traslado de delincuentes sentenciados por sicariato y otros delitos al penal de Chayapalca. Siguieron también temas de seguridad en las fronteras, manejo de los incendios forestales, temas de seguridad ciudadana y compra de fusiles. Y estos temas, Oscar Eduardo, sí se realizó en una sesión abierta. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, respondió sobre el cuestionamiento de una supuesta compra del avión presidencial. Él dijo que no es cierto, que no se va a comprar un avión nuevo para la presidenta de la República. Lo que sí reconoció es que se va a comprar un avión multipropósito, un avión Boeing usado para otro tipo de situaciones como traslado de personal, evacuación de personas, ayudas humanitarias. Y vemos que en estos momentos ya voceros de diferentes bancadas vienen realizando el debate. De nuevo, de escuchar la respuesta de estas 41 preguntas por parte del ministro de Defensa, Walter Astudillo, aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde, el titular de la cartera de Defensa terminó de responder este pliego de 41 preguntas y continúa realizándose el debate. Se estimaba, Oscar Eduardo, que esta sesión iba a durar aproximadamente dos horas. Sin embargo, esto se ha extendido desde las 4 de la tarde. Llevamos más de cuatro horas escuchando atentamente a los diferentes parlamentarios. Las posiciones son bastante divididas respecto a la compra de los aviones de guerra. Por ejemplo, sectores de izquierda, bancada de izquierda como Perú Libre, Bloque Democrático Popular o la bancada socialista, están en contra de la compra de estos armamentos. Dicen que ese dinero pudo haber sido utilizado para otras cosas más importantes para el país, como la construcción de hospitales, colegios o ayuda a los más pobres. Gracias. Sin embargo, otros sectores de la bancada, por ejemplo, de Fuerza Popular, APP o Avanza País, están a favor de la compra de los aviones de guerra, pues aseguran que esto defiende la democracia del país. Y vemos que continúa esta sesión de interpelación en el pleno del Congreso. Vamos a estar atentos ante cualquier novedad, Oscar Eduardo. Muchas gracias, Candy. Muy completa la información. Necesitamos los peruanos 24 aviones nuevos. Argentina ha comprado aviones de segunda mano y ha gastado prácticamente el 10% de lo que se quiere gastar aquí. ¿Sirven los aviones de segunda mano a los peruanos o no? Dicen los de la Fuerza Aérea que no. Estamos en la posibilidad de un conflicto bélico con algún país fronterizo. Hay la posibilidad de que nos vayamos a una guerra con Chile, con Bolivia, con Brasil, con Colombia, con Ecuador. ¿Con quién vamos a pelear? Esa es la interrogante. Y la interrogante también en el público el día de hoy es ¿qué pasó con Interval? Miren, acá tenemos imágenes de lo que ha pasado el día de hoy, desconcierto en los cajeros, y acaba de salir un comunicado del Ministerio Público. Lo último, la Fiscalía en Ciberdelincuencia de Lima Centro, el cuarto despacho, inició dirigencias preliminares contra los que resulten responsables del presunto delito informático contra datos y sistemas informáticos, modalidad de acceso ilícito en agravio de Interbank. Han hackeado a Interbank. Y hay problemas para poder retirar dinero en las agencias bancarias, en las oficinas principales, en los cajeros automáticos, ha habido problemas para la modalidad del Plin, que es el hermano del Yape. Entonces, hay serios inconvenientes. Ha sido hackeado Interbank. Han sido expuestos muchos datos de los usuarios. Esto no solamente pasa acá, pasa en muchísimos bancos del mundo. Es parte de los problemas cibernéticos. Pero esperemos que en las siguientes horas esto mejore. Y mientras tanto, veremos qué es lo que sucede para seguir informando. Nosotros, adelante, doctor Julio Rodríguez, por favor. Estoy con el doctor Julio Rodríguez, un muy destacado abogado. Un gusto, encantado. Para mí, encantado, por favor. Gracias, muy bien. Bienvenido. Muy amable. Lo conozco solo por la tele, doctor. Es usted un abogado mediático. Se volvió famoso, digamos, uno de sus principales casos fue el que tomó de Manuel Delgado Parker y Ernesto Schutz. Fueron de los primeros casos donde usted aparece públicamente, digamos, ¿no? Sí, de Manuel Delgado Parker. Yo fui en ese momento solo abogado de don Manuel. Posteriormente, ya en otras circunstancias, asumí para ciertos incidentes la defensa del señor Ernesto Schutz. Ernesto Schutz. ¿Ya no es su cliente Ernesto Schutz? No, sí lo sigue siendo. Sigue siendo. Así es. Y solo por curiosidad, su situación jurídica, ¿cuál es? Porque él estuvo como prófugo de la justicia. ¿En qué situación ha quedado? ¿Prófugo por qué? No, él no tiene condiciones de prófugo. Hace bastantes años, él tuvo una decisión emanada de los tribunales suizos. Los tribunales suizos decidieron claramente que el requerimiento del Estado peruano no era válido. Por otro lado, él fue objeto de una investigación en Suiza a solicitud del Estado peruano. En Suiza se estableció que los actos que se le imputaban no constituían los delitos que eran materia de imputación y, por lo tanto, fue absuelto. Sentencia que se emitió en tribunales suizos y se homologó acá por la Corte Suprema. El día de hoy, el señor Ernesto Schutz es una persona que no tiene ningún tipo de requerimiento. Ah, o sea, no es prófugo de la justicia. No hay sentencia acá en Perú. La justicia no lo busca. Interpol tampoco. Hace bastantes años. Y, además, no hay tratado de extradición entre Suiza y Perú. Pero ya el Estado peruano solicitó a Suiza que lo investigase. Suiza resolvió y esa resolución suiza la homologué yo acá en la Corte Suprema. Significa homologar, significa que la sentencia de ella tenga el mismo valor en territorio peruano y esa es la situación actual, señor. Y él es ciudadano suizo. Él es ciudadano también suizo. También suizo, peruano suizo. Correcto. Entonces, su situación está en estos momentos totalmente normalizada. Así es. Bueno, le decía eso porque así recuerdo que ahí, digamos, con los casos mediáticos de estos dos broadcasters de la televisión, es que usted se da a conocer y de ahí, como abogado penalista, ha tenido muchos casos exitosos hasta este último, donde mediáticamente el tema está con Andrés Hurtado, con Chibolín. Bien, díganos, no sé si rompo el secreto profesional, en realidad, ¿qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? Bueno, usted se fue, lo fueron, se quitó, lo quitaron, se pelearon, se mecharon, ¿qué pasó, querido doctor? Mire, yo tengo una política muy clara. Yo no me enfrento con mis clientes, al contrario. Los clientes están ligados al abogado por una relación de confianza. Y el abogado ligado a los clientes por una relación de lealtad. En el momento en que el cliente desconfíe, el abogado puede cambiarlo. Y las veces que quiera cambiar de abogado. Si el abogado siente que su cliente no le ha sido leal, el abogado tiene todo el derecho de abandonar al cliente. Lo que no le puedo revelar es el detalle, porque eso está prohibido por lo que significa el secreto profesional. Lo que le puedo decir claramente es que yo no he tenido ningún tipo de enfrentamiento con el señor Andrés Hurtado. Y las decisiones que se han tomado, yo creo que han sido decisiones razonadas o pesadas. Y que eso es lo que ha generado que él ahora tenga como abogado defensor a Elio Riera. ¿Y por qué dijo eso el abogado de oficio? El abogado de oficio salió a los medios diciendo, Andrés Hurtado ha votado, así dijo, ha votado. Fue una mala interpretación. Al final al que lo votaron fue a él, porque lo cambiaron por Elio Riera. ¿Por qué habló así este señor? A ver, yo siempre lo digo y no es un tema peyorativo. Los abogados de oficio no ven un caso, están adscritos a un determinado despacho judicial, a una sala, y ven los casos que le toca ver. Lamentablemente en el caso peruano, a diferencia de en otros países, suele ser la defensoría pública del abogado de oficio, un lugar donde los abogados comienzan a foguearse y comienzan a tener mucho más experiencia. Pero como acá tienen requisitos muy altos, lamentablemente no entran los jóvenes a foguearse, que es lo que corresponde. Entonces, acaban en la defensoría del Estado, tristemente, no aquellos que han tenido éxito. Mayormente los abogados de oficio pierden, ¿eh? Claro. Lamentablemente, ¿no? Así es. Como usted dice, no es peyorativo. No. Pero es eso, pues. Es justamente, no tienen la diligencia que uno tiene con un cliente, ¿no? Y tienen demasiados casos también. Claro. Doctor, estamos a horas de que se dictamine qué pasa con Andrés Hurtado. Correcto. Gracias, Yamil. Y justamente ese tema es el que nos convoca dentro de muchos, ¿no? El lunes se vio la apelación. Y muchos creen que le van a dar comparecencia. Al menos eso es lo que cree su actual abogado, según sus argumentos. ¿Usted coincide? A ver, en primer lugar, está presidida esa sala, yo lo he dicho varias veces, de repente usted me ha escuchado alguna más, que la preside César San Martín. Probablemente César sea de lo mejor que hemos tenido históricamente como magistrado en el Poder Judicial. ¿Ah, sí? Sí. Es un... ¿Para saber que otro sector lo critica? Porque dijeron que plagió de España el dictamen para meter preso a Fujimori. Sí, pero usted sabe que esos son temas de tratar de bajar la llanta desde argumentos políticos sin sustento. Bueno, unos bajan, otros suben. ¿Usted le está subiendo la llanta a él? Yo soy objetivo. César San Martín es profesor universitario, es autor de diversos libros, no solo es un juez supremo de reconocimiento nacional, sino internacional. Y yo tengo conocimiento de causa para decirle que esas atribuciones que le hicieron, que le ayudaron con la sentencia, es evidentemente una suerte de crítica política sin fundamento. César San Martín fue mi profesor y en la época que yo fui su alumno, él no solo enseñaba a procesar el penal, sino enseñaba lo que nosotros llamamos derecho sustantivo, que es básicamente la aplicación de esa teoría, la teoría que dicen que fue construida solo para Fujimori, la famosa teoría de la autoría mediata por dominio de la organización. Y ahí viene la ignorancia que es muchas veces atrevida y supina, porque esa teoría existe en el derecho penal hace más de 60 años y se aplica en el caso peruano desde que entró en vigencia el código del 91. Por lo tanto, no fue construida para Fujimori. Eso es falaz. Ese es un argumento que no tiene sustento alguno. ¿Dónde le enseñó San Martín? ¿En San Martín o en Católica? En la Católica. En la Católica. Y bueno, siendo él un juez probo, teniendo ya todos los argumentos de la defensa, ¿creería usted que lo pueden dejar libre a Andrés Hurtado? A ver, yo se lo pondría para hacerlo fácil de entender en temas comparativamente de carácter más deportivos, futbolísticos, de pronóstico reservado. Lo que ha sucedido en esa audiencia no es como el partido Barça-Madrid en que el Barça se pasó por encima al Madrid como corresponde. Un 4-0. Claro, como corresponde. Entonces, no, la audiencia es una audiencia de pronóstico reservado. Tenemos a varias personas involucradas y yo creo que ahí la situación no es muy fácil porque a veces se equivocan. El juez supremo que interviene en impugnación resuelve primero lo que se apela y lo que se le presenta. Si hay omisiones de fundamentación, de argumentación, de sustentación, el juez no puede tirarle un salvavidas ni al abogado ni al Ministerio Público. Entonces, mi lectura de la audiencia es de pronóstico muy reservado respecto a la situación de libertad. Yo de ninguna manera me atrevería a decir que estamos ante una posibilidad rayana con la certeza de que lo vayan a liberar. Lo vayan a dejar libre. Como pasó en el caso de Mauricio Arbulú, por ejemplo, Mauricio Fernandini, perdón. Correcto. Fernandini Arbulú, que prácticamente a los 100 días fue liberado. Acá la situación es totalmente difícil, pero los otros implicados sí están libres y están viajando. Han salido fuera del país. Yo le diría que la situación de los dos también es una situación incluso, creo yo, que esa podría estar mucho más... Complicada, más difícil. Yo diría yo más en duda. Sí, ¿no? Más que el abortado. El haber salido del país nos perjudica. Bueno, han salido del país uno de ellos con permiso de la Fiscalía, ¿no? Entonces no tendría por qué haber ningún tipo de restricción con conocimiento de la Fiscalía. O sea, no es colaborador eficaz, ¿es...? Es una persona que se ha acogido a la confesión sincera, ¿no? Confesión sincera. Correcto. Es diferente. Es un mecanismo también de delación premiada que tiene nuestro sistema jurídico, pero a diferencia del colaborador que da un salto cualitativo encima del que se confiesa. Nuestro sistema legal no permite la autoinculpación. Si usted va y dice, yo he cometido este delito, el fiscal no está relegado de seguir investigando y de acreditar que su versión tiene correspondencia con lo que tiene en la carpeta. Eso permite que el que se confiesa le facilite al fiscal su trabajo, pero el fiscal no está relegado de buscar corroborar esa información. Su solo dicho no va a significar de ninguna manera que esta persona vaya a ser condenada, porque nuestro sistema legal, vuelvo a repetir, prohíbe la autoinculpación y prohíbe mecanismos de obtención indebida de confesiones. Entonces, si el confesor además aporta elementos para que su versión quede acreditada, se le da el premio. Reducción de pena, se le puede eximir de pena, eso lo va a decidir en su momento el fiscal con el juez. El colaborador de un paso por encima de, no solo reconoce que ha cometido un delito, no solo asume las culpas del delito, sino dice, y yo además tengo información de los demás involucrados en el delito, y tengo información que puedo acreditar, que puedo corroborar. Entonces, a ese se le da un premio mayor. El colaborador tiene un estatus superior. Ambos dos asumen cometer delitos. Lo tienen que aportar. María Vidal es una defendida suya. Sí, claro. ¿Está implicada en este proceso? No, eso es mentira. ¿Y de qué la defiende? ¿En qué está? Ella está en un proceso administrativo. ¿No penal? No está en un proceso penal. ¿No está en este juicio de Andrés Hurtado? No, no, mire usted. ¿Y de qué la defiende y en qué proceso? Miro, mire usted. Interesante que me explique eso. No, claro, porque acá se ha construido un mito. La doctora María Vidal es una juez también de una trayectoria larga, antigua, una magistrada de carrera, y que tiene una investigación por el órgano de control interno del Poder Judicial. Y no tiene nada que ver con Andrés Hurtado. Los cargos que le atribuyen a ella son cargos que están ligados específicamente a qué? A designación de jueces supernumerarios. Con Andrés Hurtado, cero. Entonces, acá se ha construido un mito. La doctora Vidal vinculada con el caso de Hurtado. Eso es mentira. Yo he salido a aclararlo y decir, no tiene nada que ver con el caso de Hurtado. Lo único que uno podría decir, tangencialmente vinculada con Hurtado, es la imputación que se le hace de no haber separado de manera célere a la magistrada Paola Valdivia, que está vinculada con Andrés Hurtado. Pero, a ver, célere porque se demoró un día más. Así en el Poder Judicial la celeridad no existe. Un día más. Y no es que se haya demorado un día más porque ella haya querido. El procedimiento de remover un magistrado no es que el presidente de la corte dice, se va y se va. No, tiene que buscar quién es su sustituto. Ella era una superior promovida anticorrupción. Entonces, tiene que pedirle a la vocal superior coordinadora anticorrupción quiénes son los que pueden ascender y ser promovidos. Toda esa documentación existe. Le pide la vocal coordinadora, le da los nombres que pueden ser los que podrían asumir en promoción ese cargo. Los dos promovidos rechazan asumir el cargo. Tiene que buscarse a alguien más. Y recién cuando se tiene la persona, es que se le cesa en la función. Es increíble lo que me dice porque me pongo a pensar, digo, por un día. Un día. Cuando los procesos judiciales demoran siglos, por no decir años. Y las atribuciones en contra de la doctora Vidal son absurdas. Usted ha designado a tal persona como juez supernumerario. Oiga, pero viene designada hace cinco años, antes de que yo sea presidenta de la corte de Lima. Oiga, usted ha hecho que su hijo entre a visitarla de manera irregular muchas veces. No, no es su hijo. Ella maneja el carro de su hijo porque el vehículo que le dan es insuficiente para las labores de coordinación que tiene la presidencia. Y ella va con el carro, ella no tiene su carro, usa el carro de su hijo, y el que ingresa es el carro de su hijo, pero no ingresa su hijo. O sea, estamos hablando ahí claramente de una persecución contra la doctora Vidal que yo creo que no obedece a ningún cuestionamiento funcional magistrada que tiene en la carrera judicial más de 30 años sin ninguna sanción. ¿Quién la persigue? Siempre hay detractores. El Poder Judicial, como se dice en el argot de los abogados, es una olla de grillos, lamentablemente. Y ahí, pues, los puñales aparecen por todos lados, lamentablemente. Ya no soy a de grillos, ¿no? Es de cucarachas, ratas, ratones, murciélagos. Ahí, yo siempre digo, no hay que generalizar muchas veces, hay mucho magistrado bueno. Sí, claro. Yo tengo muchos magistrados, amigos, que son gente muy correcta, muy prueba, muy transparente. Y yo siempre digo... Pero lamentablemente, pues, justos pagan por pecadores. Lamentablemente. No dicen, ese es el ratero, ese es el corrupto, ese es el ladrón. Sino el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación. Sí, claro, obviamente. Y todos entran en un mismo saco, ¿no? Sí, pero como yo le digo, en el caso de la autora Vidal, yo tengo, pues, conocimiento también de causa excepcional. Claro. María Vidal fue mi alumna. ¿Ah, sí? Fue mi alumna en... ¿En qué cátedra? ¿En qué universidad? No, en el curso de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura. En el primer curso, cuando el curso duraba tres años. Y cuando el curso lo dirigía en la parte penal César San Martín, lo que buscó hacer es copiar lo bueno del modelo español. Esos tres años fueron mejor que una maestría para todos los que cursaron el curso. Yo no me he topado nunca con un alumno que haya sido alumno de esa época que no esté agradecido del alto nivel de exigencia y de formación que recibieron ahí. Sí, interesante, interesante. Y, lamentablemente, después ya no habían recursos, ya no habían fondos, se los quitaron, porque lo que buscaba hacerse era convertirlo en un modelo muy similar a la Escuela Judicial Española, que es de mucho éxito. Claro. Y yo siempre lo comparo, porque recuerda usted que nosotros salimos de una dictadura más o menos por cuatro años de diferencia con España, ¿no? De un Poder Judicial Español que era realmente patético, que decían que se inclinaban al estilo napoleónico para que los jueces fueran el banquillo de Franco. El día de hoy el Poder Judicial Español es uno de los más reputados del mundo. Claro. La pregunta es, ¿por qué no podemos acercarnos a ellos? Porque no, se ha politizado, pues, o no. Sí, mucha politización. La política está dentro de la justicia, lamentablemente. Usted lo vive en el día a día, doctor. Sí, y además lo lamentable es que es una política sin fondo y es, además, subrepticiamente la ingesta de ideología sin contenido semántico. Eso es lo más complejo, porque eso debilita una serie de principios básicos del Estado de Derecho. Y también falta liderazgo, falta un caudillo, falta uno que represente y haga el cambio. Por ejemplo, en España, el juez Baltasar Gazón fue el hombre que marcó un diferencial. Da la vuelta al mundo cuando ordena la captura de Pinochet cuando estaba en Londres, ¿no es cierto? Y eso un poco que también mejoró la imagen. Hay casos emblemáticos. Que luego el hombre tenga otras posiciones políticas, las haya asumido con el tiempo, es diferente. Pero hay veces que muchas personas sirven como imagen para el cambio en la institución. Yo simpatizo más con Perfecto Andrés Ibáñez, líder de Jueces para la Democracia, que fue uno de los grandes baluartes de la construcción de un sistema de justicia español muy reputado. Yo tengo mis reparos de Baltasar Gazón. ¿Sí, no? Ideológicamente también, de mi opinión, que están separados. Usted tiene otra tendencia muy distinta a la de él. Y no solo ideológicamente, porque yo creo más que en la ideología, en los fundamentos de la doctrina, que tienen un contenido de fondo mucho más estructurado. Pero yo siempre le digo a mis alumnos algo que es importante, para que entiendan. Y usted, seguro con su amplia experiencia y generacionalmente más cercano a mí, usted se debe acordar de la gran pelea entre Mano de Piedra Durán y Sugar Rayner. Y Sugar Rayner, que fueron varias, ¿no es cierto? Y si usted se puede acordar, si tiene buena memoria, cómo acabó una, cómo acabó otra, por puntos, no caos. Y usted puede recordar hasta pasajes en su cabeza. Yo le pregunto, ¿quién fue el juez de esa pelea? Nadie se acuerda. Ese es el rol del juez. El juez no debe ser protagonista. Qué buena, qué buena. Qué buen maestro. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, pero no, al final no... No ejerció. No, no, no. Yo para abogado no estoy, estoy para preguntón. No, no. Estoy para periodista. Pero se da cuenta que es importante porque no importa, no importa quién es el juez. Sí. Usted vio el partido Barça-Madrid. Real Madrid. Usted no se acuerda quién es el juez. No. Eso es lo importante. Claro, a diferencia de, por ejemplo, ya que somos cogeneracionales, Chechelef. Ahí mismo, una sonrisa. El peor juez que nos pudo haber tocado a Perú en Bolivia. Sí, claro. ¿No es cierto? Un árbitro malo. Mano, sí, claro. Y sesgado y todo lo que usted quiera. Es que eso es lo que corresponde. El juez, en nuestro modelo actual, que se asemeja mucho más al norteamericano, no es igual, pero se asemeja, el juez es un juez que debe permanecer en el centro. Y el juez debe velar porque las partes se enfrenten, hidalgamente, que choquen y confronten argumentos, seguramente de forma apasionada, de forma enardecida, no hay problema. Pero siempre que se enfrenten argumentos, no ataques a la persona. Fiscal y defensa tienen que enfrentarse. De eso se trata, eso ilustra al juez. Le da al juez mayores argumentos para tomar partido por uno o por otro. Pero nunca ataques personales. Tráfico de influencias, ¿no en todos los países existe ello? En muchos. De los que somos herederos del sistema europeo continental, existe. Ahora, ¿o es un lobby no muy bien registrado? Bien, super. Porque, por ejemplo, gestor de intereses, se habló hasta de un colegio de gestor de intereses, para que haya una colegiatura, para que, en pocas palabras, el lobby, que son las relaciones públicas, los contactos, las relaciones para negocios o para intereses creados, por eso se llama gestor de intereses, se pueda regular. Al no haber una regulación de ello, es que se tipifica este delito de tráfico de influencias o no tiene que ver nada el uno con el otro. Mire usted, esta primera pregunta, sí tenemos ley de lobby. Lo que no tenemos es el reglamento. Y supuestamente tenemos un registro de los que son lobbyistas. Y se registraron cinco gatos. Y nadie más se quiere registrar. Claro. ¿Por qué? Porque se confunde el lobby con tráfico de influencias. Claro. Y eso es lo peligroso. O sea, el gestor de intereses es una persona que tiene que transparentar cuál es su rol. Claro. Y mientras transparente su rol y diga, yo voy a gestionar un interés en favor de, no hay ningún problema. Lo que es conflictivo es cuando el tráfico de influencias significa, en sentido estricto, es torcer el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Claro. Entonces, eso es... Claro, ahí ya se cae en el delito. Entonces, por ejemplo, si Andrés Hurtado, Chibolín, se hubiese inscrito como gestor de intereses y no hubiese cometido, digamos, lo que usted ha dicho, ¿no? Un tráfico de influencias, ¿ok? Y hubiese llevado las relaciones públicas que él normalmente desarrollaba para sus clientes, no hubiese pasado absolutamente nada. 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 El lícito ser gestor de intereses no es ilegal ser lobbyista. No, pero acá está mal visto. Claro. Es más, hasta hay un colegio de relacionistas públicos. Por ejemplo, un relacionista público... Es un lobbyista. Es un lobbyista. Es el vocablo en español del anglicanismo que es lobby, correcto. El lobby, que se le dice lobby porque justamente se hacía en los lobbies, en los pasaísos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está reglamentado totalmente. Por ejemplo, los senadores, yo soy senador de Kentucky Fried Chicken, soy senador de Walt Disney, soy senador de las Shells. O de las tabacaleras, o de... O los lecheros. O el famoso comité del rifle, que son poderosísimos. Ah, poderosísimos. Para el tema de las armas. Charlton Heston, por ejemplo, era un símbolo de ellos, ¿no? En todo ello. Doctor, hay temas que, como por ejemplo, la sentencia de Toledo. ¿Cómo la ve usted? Histórica, ha dicho. Es histórica, obviamente. Condentar a un presidente de la República es historia. Lo lamentable es que tengamos a tantos presidentes involucrados en actos criminales. O sea, una cosa es que uno señale que se trata de un acto histórico. Y una cosa es lo que yo he escuchado en comentarios y he visto en publicaciones. Celebrar que un presidente se va a preso. Eso no es para celebrar. Eso nos va a desnudar como Estado, como pueblo. O sea, y eso nos debería llamar la atención, por el contrario. O sea, ¿qué mal hemos hecho de escoger a quien no debimos? Para que de forma repetitiva ese mismo tipo de personaje acabe alcanzando la magistratura más alta de la nación y acaben involucrados en actos de corrupción. Esa es la reflexión. Histórico es, seguramente. Pero somos un país que transversalmente, independientemente de las clases sociales, tres cuartas partes de la población decide su voto en la cola. Eso es irresponsable. Entonces, no podemos pretender no tener castillos, no tener voluartes. Porque cuando hacemos la reflexión hacia atrás, y yo lo comento con mis alumnos en la universidad, les digo, ustedes que tienen probablemente un hermano de 10 años, un sobrinito de 10 años, ¿ustedes lo contratarían a Castillo para que le enseñe a su sobrino? No puede ser. Todos se ríen, no hay forma, ¿no es cierto? Para que le encuentren la historia del pollo y cosas de ese estilo. O sea, no hay forma que lo contraten. Entonces, si ni siquiera lo puedo contratar como profesor de mi sobrino, de mi hijo de 10 años, ¿lo voy a poner de la persona más importante en el Estado? Claro. No, claro. Hay que pensarlo bien. Para terminar, ¿Dina Boluarte va a terminar presa? ¿Como todos los presidentes? A ver, si hacemos una prognosis estrictamente racional, racional pura, yo diría que hay altas posibilidades. Dina Presa. Gracias, doctor. A usted, por la invitación. Un placer. Me ha dado una cátedra de Derecho. No, no, al contrario. Conversar es una diversión, intercambiar ideas. Y tener un tambuel tertuliante es verdaderamente rico y sabroso. Pues lo invito a que conversemos más seguido. Cuando usted quiera, un placer para mí. Una próxima oportunidad. Claro que sí. Ha sido el doctor Julio Rodríguez, que ha conversado con nosotros sobre estos temas totalmente mediáticos. Cuando regresemos, el día de mañana es el día de la canción criolla. Pero hoy día cantamos y jaraneamos acá. Están los hermanos Ardiles. Ahorita venimos. Desmond tiene un puesto en un mercado inglés. Desmond dice a Moli, lo guapa que ella ya lo abraza mientras canta esta canción. Obla di, obla da, la vida. La vida le continúa. Día de la canción criolla, el día de mañana. Los hermanos Ardiles, Manuel, Kiko y Jaime son los conocidos hermanos Ardiles. Están a pocas horas de presentar su nuevo gran espectáculo musical para festejar el día de la canción criolla. Esta reconocida agrupación ya cumplió 41 años de creación. Y si bien durante toda su larga trayectoria destacaron por los temas criollos, también se les conoce como intérpretes de diferentes géneros musicales, llegando inclusive a presentar un espectáculo con temas de los Beatles. Sus inicios fueron en la estudiantina del colegio Hipólito Unánue y posteriormente para presentarse con el grupo Armonía Criolla. Su amplio repertorio compuesto por rock, música latinoamericana, folclor grande peruano, música criolla, los llevó a recorrer Estados Unidos, a ver, Panamá, Brasil, Argentina, Corea del Sur, entre muchísimos países. Para mí es un gusto presentar a Kiko y a Jaime, dos grandes amigos. Bienvenidos. ¿Cómo estás, brother? Encantado. Un gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bacán que a un día de la canción criolla tenga a dos representantes tan importantes como ustedes que tienen la vena musical desde casa, ¿no es cierto? Sí. El papá, músico. Mi papá sí, era integrante de la Lira Guaylina. Guaylina. Él nació en el distrito de Guaylas, en la región Ancash. Ajá. Y desde niño a él le gustó cantar, emigró a Lima, se conoció con los residentes guaylinos acá en Lima y fue convocado para... La Lira Guaylina. También había la Lira Pausina, ¿no es cierto? Claro. De pausa. Claro, de pausa, de pausa. Y se juntaban grandes músicos, ¿no? Sí. Grandes hombres de violín, arpa, instrumentos que... Es que la estudiantina permite eso. Si alguien toca un acordeón, pues bienvenido, vamos a hacer que adaptamos qué canciones. Uno toca violín, entonces hacen sus arreglos con violín, con clarinete. Por ejemplo, la Lira Guaylina tenía un tío, Lucho Espinosa, que tocaba clarinete. Clarinete, claro. Y entran diversos instrumentos. ¿Y cómo ha sido el criollismo, Jaime, derivan a los Beatles? No, al contrario. ¿De los Beatles? Sí. Empezamos escuchando, como siempre, jóvenes, escuchando la música rock de esos tiempos, de los 70, hasta que a nuestra casa llegó un disco que se llamaba Oldies, ¿no? Oldies. Y, bueno, era un disco de los Beatles, donde traían las mejores canciones de los Beatles de los años 62 al 65. Quedamos embelezados, apenas lo escuchamos. Mi hermana había comprado un equipo cuadrafónico ahí, que se escuchaba espectacular, eso con aguja. Pepe aguja. Claro. Entonces, al menos yo quedé prendado desde los 8 años. Ahí están, ustedes son. Estamos caminando. Están ahí, como los Beatles. Sí, en el centro de Lima. Ajá. Ustedes eran tres, ¿no es cierto? Éramos tres. Bueno, en realidad éramos cuatro hermanos. Lo que pasa es que uno es catedrático, ya no le daba el tiempo, porque aparte daba algunos congresos en diferentes instituciones. Y tenía que viajar en muchos casos. Entonces, ya no podía llegar a las presentaciones. Entonces, él decidió retirarse a los 50 años. Y, bueno, quedamos tres con Carlos. Ya. Carlos ha estado con nosotros hasta hace poco, pero él siempre tuvo la idea de hacer una carrera solista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal le está yendo? Sí, sí, le está yendo bien. Veo que tiene bastantes presentaciones. Está bueno. Este, cuando estamos en familia no conversamos de nuestros asuntos, o sea, laborales. Claro. Doctor, este... Carlos Sorito está cantando en el Brinces. ¿Dónde? En el Brinces del Titicaca. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué bacán. Lo voy a llamar. Ya. Para también hacer jarana con él. ¿Qué es lo que más les pide la gente cuando van a presentación? Mire, en realidad, como saben, la versatilidad del grupo, ya no podemos dejar de cantar, por ejemplo, música del recuerdo. Así es. Es una música que a todos les gusta. Y ya terminamos con cumbia, pero la música del recuerdo es algo que también hemos escuchado toda una vida, porque tenemos hermanas mayores. Los ciracundos, los ángeles negros, los galos. Los ángeles negros, los galos, claro. ¿Te acuerdas alguna? Claro, este... Una divinula. Una divinula. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Anda, no, anda. Anda a marchar, anda a marchar. Este sí, una música muy bonita, la que era la de esos tiempos, la maravillosa Nueva Ola, ¿no? Donde había cantantes argentinos, españoles que llegaban acá y nosotros siempre escuchábamos por la radio, pues, ¿no? Dicen que existía Radio El Celio, Radio Atalaya, todas esas cosas que estaban de modo en ese entonces. Y también mis papás, o al menos mi mamá ponía la radio también cuando ella estaba cocinando y escuchábamos boleros de Los Panchos, de Javier Solís. Infinidad de canciones, o de géneros, mejor dicho. Y creo que todo eso se fue metiendo en nuestro CPU. Y por eso es que siempre tenemos presente cualquier clase de canción. Y a los Beatles, ¿los cantan en inglés, en español? ¿Los acriollan? ¿Cómo suenan? Lo cierto es que, o sea, inglés no sabemos. Cuando lo hacemos en vivo a veces hacemos en broma. Somos tres, somos tres. La pronunciación. Pero este, lo traducimos. Sí, lo hemos traducido. Ok, no sabe traducir. No, no sabe el castellano. No sabe el castellano. Y no sabe el bochito. A ver, mire, más o menos es ir así. Uy, qué lindo. Primera vez que oigo cajón con los Beatles. Le doy. Le doy todo mi amor Y estoy seguro Que si la vieras tú También lo haría Y yo la amo Mi amor por ti Mi amor por ti No morirá Mientras estés Junto a mí Atardeciendo Atardeciendo está Pero con ella Nada Nada sucederá Porque ella es bella Y yo la amo Qué va No sabía la letra al español. Qué bonita. Qué bonita. Sí. La ha traducido literalmente. Pero qué trabajo. Me tomé la molestia De ver las terminaciones Con que terminaban las canciones Las pronunciaciones de los Beatles Y trataba de buscar palabras Que se asemejaran más o menos a eso. Sinónimos. Un trabajo bastante complicado Bastante arduo Pero que al final Bueno, es uno de los hijos Particularmente Que a mí más me gusta. No, y primera vez que oigo Guitarra criolla Y cajón Con los Beatles Suena rico. Y para todos los amigos De Franco y Bravo Este Hay un documental en YouTube Uno pone Ardítles Ardítles Sí Ardítles Ah, qué paja Y este También está ya en Spotify ¿Ah, sí? Sí, son 10 canciones Estás en YouTube Estás en En YouTube En Spotify Sí, claro Y estuvimos grabando En el estudio Edmundo Delgado En el estudio Amigos Claro, el estudio Amigos Gran bitlemaníaco También Edmundo Y este Con una consola Pues analógica Ahí está Ahí está En el estudio Está en Moscas Acá la gente Y está traducido Al inglés Ah, qué paja Pero sí Muy bonito Muy bonita Esa experiencia ¿Lo fueron a ver a Paul? No Sí Estaban chambeando Te voy a decir una cosa Y él ha estado Todos los días En el hotel He estado los cinco días Que ha estado Y he logrado verlo Hoy día también Casi lo agarro No me digas Pasó con la ventana Hoy día se fue del Perú Y yo he estado El día que fue al concierto Fui al concierto también Pero antes Él se dirigía La prueba de sonido Y pasó al costadito Creo que por tres centímetros No lo llegué a tocar Casi, casi Pero en realidad O sea, para mí Los Beatles O para nosotros Son una especie De dioses O sea Lo mejor Lo mejor que ha podido La música Y es música clásica Mozart Beethoven Claro Está comparado El disco Sargento Pimienta Fue comparado Con esa No, Sargento Pimienta De obras Obras mayores Sí No, son unos grandes Grandes de grandes Y este Y ¿Con qué baila? ¿Con qué tipo de ritmo Es que baila la gente Con ustedes? La polca Por ejemplo Se ha perdido bastante Sí Casi no nos piden polca Pero la gente quiere salsa Sí, bueno Ahora está Otra vez Sobre todo el limeño Nosotros somos limeños Pero somos hijos de migrantes Claro Porque en provincia No es mucho la salsa Es la cumbia La cumbia Y acá En la costa Generalmente También es la música criolla Claro Lo que más bailan Es un festejo Se les hace más fácil De la vez Porque ¿Qué sucede? Para una persona Que no tiene actitudes Para el baile Se le hace complicado El vals Es un tiempo incompleto Son tres cuartos Ese es Un, dos, tres Un, dos Entonces Uy En cambio Por ejemplo Una polca Es más fácil Por ejemplo Como un merengue Lo bailan Claro, claro ¿Dónde? ¿Mañana tienen show? ¿Mañana chambea? ¿O mañana jaraná? Sí, sí Hay un espectáculo Que nosotros lo estamos haciendo Que es en el centro De convenciones Maracaná Acá en Jesús María En Jesús María Efectivamente Y a partir de las ocho Las puertas se van a abrir Porque va a haber un espectáculo De primera Con artistas De mucho renombre ¿Quién es? Va a empezar el espectáculo Aldair Sánchez Después vienen Bueno, también los hermanos Castro Grandes boleristas Para hacer un matiz ¿No? Porque a la gente le gusta Pues escuchar sus Sus boleros cortavenas Después viene Maritza Rodríguez La princesita No, la princesita Que canta muy bien Está actualmente Totalmente vigente Claro Viene después Normi Guillermo El dúo de oro Que viene desde Callao Son buenazos Son muy buenos Espectaculares Y bueno, ya cierran Los hermanos Sardiles Es un espectáculo De cinco horas Claro Y estamos organizándolo Muy bien Con comida criolla Estamos llevando comida criolla Sí, con combate Es que sí Es que En todos estos años Generalmente en las peñas Hay anticucho Y chicharrón de pollo Ya, ya Ahí estamos llevando Arroz con pollo Su seco Con frejoles Su caucao Claro Qué rico Qué gallina Qué rico Y las entradas En la misma En Teleticket En Teleticket Estamos viniendo Es un precio cómodo Tienen que entrar a Teleticket Y poner Tienen que poner Jarana con sabor Eso Jarana con sabor Claro, porque uno pone los ardiles Y no sale No aparece Tienes que poner Jarana con sabor Le han puesto al nombre Ardiles apellido Vámonos con algo Octubre memorado Octubre memorado Es que se engalan a Lima Hágase evocadora Que brote en cada esquina Balcones con macetas de flores Que rivalizan con los primores De la lita mujeres De esta tierra divina Corría de mano Era Petit y Valtamurino No existe un buen torero Si a mi ciudad no vino Trae la procesión Mi bandera Después en el sol Las marineras Octubre memorado Color de la tradición Vente mi guapa Limeña Ven Vamos a pasear Dime si me ven Vente conmigo Mi corazón A bailar un vals Y a comer turrón Recorreremos las viejas En las calles Y en dimeñas Tenden las arenas Con la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón De la ciudad Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón De la ciudad Y patrón Y patrón Y patrón Y patrón De la ciudad En la calle En pleno señor De los milagros El vals Tiene y tuvo sus épocas El año 54 Revive con Senovia Ay, Senovia Yo la quiero Te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mi brazo Para poderte acariciar ¿Por qué? No, entonces Y esto en Radio Nacional Los embajadores criollos Los embajadores criollos Con eso renace el vals Luego hay una pausa Augusto Poro Campos Y entra Con todos los temas patriotas Pero de ahí Naranja guando No más La jerga, por ejemplo Del carreta Jorge Pérez La replana Mario Cabañaro Tus crisoles Tus rojimios Que es otro verbo Antes eran tus patas Ahora somos batería Todo ha cambiado ¿No es cierto? Y no hay nuevos compositores de vals No salen nuevas letras Nosotros tenemos el privilegio De conocer al señor Carlos Rincón Que Carlos Rincón Se ha hecho popular Como compositor De algunos temas de cumbia Como pecadora Lárgate Y ahora el último Claro ¿También les ha dado valsarios? Sí A ver Tiene muy buenos Tiene buenos Justo estamos Hemos conversado Hace dos semanas Tenemos un proyecto De hacer 10 temas De su autoría Nosotros vamos a poner Lo que es La parte musical Entonces justo hoy día Conversé de nuevo Con Carlos Rincón Ha estado un poco malito De acá le mandamos un saludo Un abrazo Ha estado recién operado Y este Pero vamos a retomar El tema Que es bueno Que salgan nuevos valses Nuevas letras Las cosas han cambiado El amor ha cambiado Yo creo que Compositores Hay un montón Y hay bastantes Intérpretes que son muy buenos Por ejemplo El caso de Aldair Sánchez Aquí nosotros Este Pero hay otros ritmos Pues el rap La salsa A la cumbia Que nos han avasallado Y los que gustamos El criollismo De la jarana Pero siempre va a haber Yo pienso que mientras Esto parte también De una currícula escolar Me parece En los cursos de música Y talleres Deberían enseñarse Música de la costa De la sierra De la selva Porque Yo creo que De repente Por ahí Digamos De 500 alumnos De repente 10 Y no sabemos Que ahí de repente Tenemos futuros profesionales De la música peruana Es cuestión de incentivarlo Nada más Porque uno va Y le agarra el gusto Porque por ejemplo Cuando uno va La familia Se reúnen 20 familiares En una casa de playa ¿Qué cosas es lo que están? Ya oye Guitarra y cajón O te dicen Tiene un arpa No te dicen eso ¿No es cierto? Siempre es guitarra y cajón Una fogata Una guitarra y un cajón Yo el cajón Es nuestro embajador Ya claro Gracias a Caitro Soto ¿No es cierto? Claro Y a Paco de Lucía Que lo hizo famoso Por todo el mundo Lo internacionalizó Lo internacionalizó Y hay valses Con poesía Por ejemplo Es Cajadillo Cada día ¿Te acuerdas? Claro Este es masa ¿No? Sí Nuevamente solo Frente al mar Preguntar a las olas ¿Dónde estás? Mientras su blanca espuma Borra ya tu nombre Que se hace canción Tremendo tema Momentos creo yo Ver tu imagen Regresar Alumbrada por la luz De un viejo faro Cada día puedo yo Voy pagando aquel error Y ya no habrá mañana Ni un nuevo verano Para nuestro amor Claro Qué lindo tema Es Cajadillo grande De lo más grande No, de lo más grande De lo más grande Terminamos con algo chiquito Nos vamos Mañana estamos en el Maracaná Espero que hagamos Arana más seguida A todos los amigos De Franco y Bravo Les hablo con mucha franqueza Es un espectáculo Muy bueno Con cinco grandes artistas Esto será En el centro De convenciones Maracaná El local está Totalmente Habilitado Renovado Totalmente Muy bonito Muy buen equipo De sonido Y va a estar Muy bueno Lime está de fiesta Vamos Vamos a ver Lime está de fiesta La canción criolla Se viste de gala La guapa Limeña Luce su belleza Y gracias sin par Las cuerdas De la guitarra Trinan los criollos Corazones A los alegrisones De la canción popular Así es Mi lima criolla Alegri jaranera La tierra De vez de coronada Donde nació La marinera Que con cajón Y repique En los barrios De rimas De antaño Pedieron coloridos Montes y marriques Otra vez Otra vez Padre del criollismo Así es Mi lima criolla Alegri jaranera La tierra De vez de coronada Donde nació La marinera Que con cajón Y repique En los barrios De rimas De antaño Pedieron coloridos Montes y marriques Vamos Padre del criollismo Buenas Gracias, brother Feliz día Qué rico Gracias Ahí nos vemos Mañana Ahí nos vemos De otra manera Ahí nos vemos Mañana Hasta pronto Hasta el día Mañana ¡ YO Maine ¡Hasta la próxima! 2 ¡Gracias!